Bueno, aquí estamos nuevamente haciendo... ¿Qué te gusta el lugar? Me encantó, está divino, qué casa que tenemos. Vos también estás divino. Ah, no, pensé que estás divino. Pero mirá lo que es esto, qué belleza, maravilla, maravilla. Te conservamos todo. ¿Cómo quedo acá? ¿Cómo quedo, eh? Chico, ¿estás chequeado cómo funciona? A ver, sí, alguien se fijó que funciona bien. Porque ojo, ojo que estamos... No queremos ningún blooper, por favor. ¿Sabes qué estoy extrañando, fuera de broma? El delay. Me he acostumbrado a vivir con 10 segundos de delay y lo estoy extrañando un poco. Miguelito, poneme un delay ahí que lo estoy extrañando. Pero bueno, maravilla, divino. Felicitarlos a ustedes, felicitarme a mí también porque estoy acá. Y felicitar a todo Cana 4, a Buen de Uruguay, porque realmente quedó preciosa la casa. A la dirección, a la gerencia que se involucraron. Divino, divino todo. Pero sobre todo a todos quienes metieron manos aquí en la obra. A todos por la confianza de darnos esta linda casa. Yo te tengo que preguntar respecto a la energía. Vos que sos muy... Me encantó la disposición. Mirá, desde que entré hoy de mañana, el olorcito a pintura, el olorcito a nuevo, da una renovación en todas las casas que hacen muy bien. Y en esta semana, que es semana de turismo, los que no se buscaron un paseo, pinten la casa, arreglen la casa, muevan los muebles. Lo que hizo el canal, movió todo. Te van a escuchar en casa, me van a poner la buena. Y bueno, está perfecto. No lo llevas de vacaciones, te quedas pintando. Hay buena energía acá, ¿no? Me encantó, está divino. Y la disposición, sí, sí, muy linda. Bien, divino. Aparte, ¿sabes que este espacio? Sí. Está muy bien programado. Porque en realidad, los chinos piensan que no tienen que haber rincones. No hay rincones. No hay rincones. Entonces, cuando uno saca, cuando vacía el rincón, no se estancan las energías negativas. Entonces, los espacios donde se estancan las energías negativas son los espacios rectos. Y acá me pusieron a mí y me encantó. Ahora me explico por qué el chino, el compañero que tenemos ahí, fue el que hizo la escenografía. Bueno, muy lindo. Muy, muy lindo, muy lindo. Divina. Quiero ver si te funciona. Vamos a probar entonces. La luna hoy, signo de Virgo. Virgo. Signo de Tierra. Bueno, para Aries. Entonces, tingui. Tingui. Ah, está. Vamos, vamos que se puede. Hoy dice el día. Vamos que se puede. No puedes hablar. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Aries, hoy con una luna en tierra. ¿Qué está sucediendo? En realidad, te podés llegar a sentir algo limitado. Podés llegar a sentir que las exigencias del día son muchas. Por suerte, ya es viernes. Vamos en camino a una luna creciente en Libra. Por lo tanto, todos tenemos que estar hoy conectados con el trabajo. Y por sobre todas las cosas, con aquellas cosas que nos dan trabajo. ¿Qué nos da trabajo? Nos da trabajo, por ejemplo, el horario en el que estamos dentro del trabajo, los mayores y las mascotas que tenemos a cargo, los subalternos, todo lo que nos limita. Y ahí también está la salud. Entonces, hoy, Aries, cuidado con la salud y cuidado con todas aquellas cosas que te ponen limitaciones. Tu carta es la carta del diablo. Y la carta del diablo está hablando de una situación adictiva, algo que te gusta. Sabemos que el diablo tiene que ver con el sexo, con el dinero y también con las tentaciones de aquellas cosas que nos gustan demasiado. ¿Qué pasa con Tauro? El día tiene que ver con el romance, con la conquista amorosa. Es probable que tengas hoy un romance espectacular. Hoy y mañana, muy buenos días para vos, en realidad. Entonces, podés conectarte con alguien que te interesa y te gusta. Y tu carta, mirá, exacto. La carta es la sota de copas. Así, la sota de copas está hablando de que alguien te va a hablar de amor. O vos te animás a hablarle amor de alguien, a alguien. También recordá que como la sota de copas lo que transporta son emociones, las emociones también pueden ser un enojo. No me gustó tal cosa o estoy en desacuerdo con tal otra. Porque no solo es te amo, sino también no te quiero. Ojo con eso también, ¿eh? Bueno, acá, Virgo, Géminis. Géminis, la casa, la familia, el hogar, el contacto con la madre, sobre todo. El contacto con nuestras raíces, el contacto con aquellas cosas que nosotros cuidamos, preservamos y tenemos que proteger. Y tu carta hoy es el as de espadas, que habla de una idea nueva, pero también habla de un pequeño corte. Entonces, hoy, Géminis, cuidado. ¿Cuidado con qué? Cuidado con los pequeños cortes de vínculos y relaciones, pero también cuidado con los cuchillos. Cuidado, no te vayas a cortar algo. O sea, cuidado. Hoy, cuidado, porque el as de espadas es un corte. Bueno, ¿qué pasa con cáncer? Día de la comunicación, excelente momento para dar exámenes, excelente momento para estudiar, excelente momento también para vender. Por ejemplo, si tenés que vender, muy buen momento para vender. Y tu carta es el 9 de varas, habla de cansancio, cáncer. Vas a estar cansado, pero es un muy buen día. O sea, que vale la pena. ¿Viste esos días donde uno se acuesta agotado? Pero que al final del día decís, bueno, hoy salió tal cosa o pude hacer tal otra. Bueno, Leo, ¿qué pasa con Leo? Hoy es tu día de la plata, tu día de la economía. Hoy es el día donde todos tenemos que hacer el cofre verde, pero especialmente para Leo es el día de la plata. Entonces, aprovechar la economía y la plata. Tu carta es la templanza que habla de una comunicación importante. Alguien te habla, alguien se comunica con vos. Y llegas a lugares donde pensabas no llegar. Si tenés que hacer algún movimiento económico, es hoy, ¿eh? O sea, que tratá de hacer hoy. Si querías dejarlo para, bueno, para la semana que viene, no, porque está todo cerrado. Pero no dejes para mañana lo que podés hacer hoy con respecto a la plata. ¿Qué pasa con Virgo? La luna te visita, por lo tanto, te da la posibilidad de comenzar. Comienza el mes para vos. La energía de una luna en fase casi creciente te está visitando. Entonces, te va a dar una energía extra, te va a dar como mucha vitalidad. A veces es desmesurada, a veces no la sabemos controlar. Pero te viene bien porque venías bastante apachurrado. Tu carta es el caballero de copas. El caballero de copas también traslada emociones. También hay un movimiento emocional. Pero también representa a las personas de cáncer, escorpio, piscis, que se te pueden acercar para hablarte de algo importante. Libra. La luna en la espalda, Libra. Entonces, cuidado, lo que haces, lo que decís. Es probable que existan cosas que no están muy claras. No te pongas paranoico con cosas que todavía no tenés bien claras. Entonces, lo bueno hoy es no responder, no hablar groseramente, estar como en calma, porque puede ser. La luna nos va a tocar creciente nuestro signo y realmente vamos a estar muy bien, domingo y lunes, pero hoy tranquilo y mañana también tranquilo. Tu carta, la carta de la muerte. Algo se termina. Y con esta lunación algo que se termina y vos no tenés que tener demasiada participación. Entonces, es probable que te enteres de algo que de repente no te cae muy bien, pero yo te aconsejo que hoy no contestamos, hoy nos quedamos tranquilos. ¿Qué pasa con escorpio? Excelente momento, escorpio, para vos, porque los amigos vienen con muy buenas noticias. Es un día social. Por eso yo hablo de amigos. Y hay gente que a veces me pone, no tengo amigos, pero... Es el día donde tenemos que hacer cosas diferentes. Donde, por ejemplo, en lugar de bajarte en la misma parada de ómnibus que te bajás siempre, te bajás en otra, caminás a otra cuadra, vas a otro lugar, vas a otro... En lugar de ir a la misma almacén de la esquina, te vas a la otra almacén. Hacés cosas diferentes para que el universo pueda ponerte oportunidades. Porque si vos siempre haces lo mismo, como que en la vida siempre va a pasar lo mismo. Tu carta, escorpio, hoy es el caballero... El caballero de oros. El caballero de oros está trayendo plata. Es plata que viene lenta, pero sin duda esa plata llega a vos. ¿Qué pasa con sagitario? Día de logros. Excelente momento, sagitario, para vos hoy. Los logros, el entusiasmo, el estar a donde mereces. Todas las cosas van a estar como tienen que estar. O sea que hoy disfruta el momento, hoy y mañana. Muy buenos momentos. Por allá un sagitariano me hace señas que está todo bien. La carta, la suma sacerdotisa, un secretito que tenés que cuidar todavía. Viste como yo digo siempre, cuando nosotros tenemos un proyecto, lo tenemos que cuidar como cuidábamos a nuestro germinador. No lo poníamos al sol, lo tenemos que poner a la sombra. Entonces cuando hay un proyecto germinando, hay que protegerlo. Hoy tenés que proteger eso que vos sabés, todavía no se lo podés decir a los otros. ¿Qué pasa con Capricornio? Excelente momento para planificar un viaje. Excelente momento profesional. Excelente momento para que tus jefes te evalúen de lo bueno que haces las cosas. O sea que disfruta del momento de hoy, porque realmente en lo profesional, hoy muy bien. Qué lindo Capricornio. Mirá, el 6 de varas es el éxito. O sea, mirá Capricornio, qué carta te... Mirá, el éxito profesional. Y ahí te veo haciendo unas tomas. ¿Qué tomas estarás haciendo ahí? ¿Qué? No sé. O sea, hoy te están evaluando tus jefes. Mirá. ¿Y vos dónde estás? Sentado. Y vos estás sentado Capricornio. No, no podés. Ahí está, ahí está. Poner, no sé. Genial Capricornio. Realmente hoy estabas sentado haciendo nada. No. Yo te vi que vos estabas tomando acá unas tomas. Es arte abstracto. Arte abstracto. Arte abstracto. Sí, sí. Las fotos de este son suyas de Instagram. Son bellísimas siempre. O sea que felicitaciones. Muy amable. Bueno, seguimos entonces. Dejamos a Capricornio, pobre, tranquilo. No lo acosamos más. Y seguimos con Acuario. Acuario, hoy el momento tiene que ver con todas las situaciones de oportunidades. La suerte. Ten en cuenta la suerte. Ten en cuenta que de repente los juegos de azar pueden ser. Entonces, probá. Porque hoy se dan las cosas que uno esperaba mucho y no sucedían. O sea que aprovechá a que las cosas sucedan. Tu carta es la rueda de la fortuna. Y la rueda de la fortuna está hablando de cambios, de transformaciones, de cosas que empiezan a moverse, ¿no? Puede ser una mudanza, puede ser un viaje. Hay algo que se transforma y se mueve. ¿Qué pasa con Pisces? Momento excelente para la pareja. Muy buen momento porque enfrente tenés a la luna y afecta todo lo que es tu espejo. Todas las personas con las que vos compartís el día. Y tu carta Pisces es el haz de copas. Vuelta a la casa, regreso al hogar, la familia. Representa a la madre, representa el útero, pero también representa la protección de los sentimientos y las emociones que estás teniendo el día de hoy. Si vos mañana y el domingo querés tener tus cartas en tu celular, lo que haces es mandar tarot al 9080 y yo te voy a estar enviando tu carta de tarot todos los días a tu celular. Y en el horóscopo, por supuesto, está en el 5004 con tu signo. Ustedes siguen disfrutando de Buendía Uruguay y yo les digo hasta luego.